Tuvimos la grata satisfacción, digamos, de ir a recibir los 50.000 pesos que nos dio el señor Facendini. O sea, estamos en proyecto de cambiar lo que es electricidad, renovar todo. Y le habíamos presentado, ya la antigua comisión se lo presentó y él accedió. Así que contentísimos de recibir ese dinero, va a ser empleado para seguir renovando todo lo que es electricidad. Y siempre hay trabajos para hacer, continuamente hay trabajos, incluso se está haciendo, se está haciendo mucho. Paso lento, tranquilo, pero firme, estamos haciendo. El tema es que es muy grande la vecina. Es muy grande. Es muy grande, entonces los que parecen 50.000 pesos y que uno dice, bueno, con esto se hace mucho, en el marco de la enorme infraestructura queda reducido. Totalmente, y estamos en tiempos muy difíciles, muy muy caro es el material, el costo, la mano de obra, todo. Pero tenemos mucha voluntad, mucha alegría de poder hacerlo y me encanta a mí, a mi manera personal, me encanta que todo esté lindo y que se vaya renovando y embelleciendo. Sí, sí. Plantearon oportunamente cuando tomaron las riendas de la institución, a ver cómo ponemos este espacio para que lo disfrute toda la comunidad o toda la región. Y ante esa situación ya hay un encuentro en el mes de noviembre que prevén realizar que es atípico para la ciudad. Claro, es el encuentro de camionetas Kangoo. Ahí el organizador también me manda como mensajera que cada persona que tenga camionetas sea de la marca Kangoo o cualquier camioneta o cualquier vehículo, porque ellos lo hacen a manera de camaradería, o sea, es un encuentro para beneficiar a cierta institución o persona, en este caso va a ser el merendero del sur. Bueno, ellos reciben alimentos no perecederos para ayudar a este merendero, ¿no es cierto? Cada camioneta que entra, ellos van a acampar en el predio 16, 17 y 18 de noviembre. El día 18 se va a hacer una caravana hasta el merendero y se lleva los alimentos. Y ellos mandan invitación a cualquier persona que quiera arrimar su colaboración para favorecerlos, en este caso al merendero. Bien, la cita es entonces para quienes tengan vehículos de esta característica que se inscriban en la vecinal. Yo voy a después, más adelante, él va a pasar un teléfono por los medios, porque me gustaría que se contacten con él, porque él es el que organiza, es un señor de apellido IMOF, de acá, que organiza, entonces él va a estar más al tanto. Yo paso nada más que el aviso y serán bienvenidos y qué suerte que eligieron esta vez la vecinal, porque a nosotros nos da un marco de concurrencia, la vecinal está para eso, para dar ayuda a quien lo necesite, o sea que a nosotros nos favorece enormemente, estamos contentos con que nos hayan elegido a nosotros.